¿Cómo saber si una palabra lleva acento o no? Te lo explico en un minuto. Saber acentuar una palabra no es cosa de adivinar ni saberse todas de memoria. Basta saber separarla por sílabas e identificar dónde está su sílaba tónica, es decir, la que se entona, para determinar si es una palabra aguda con la tónica al final, grave con la tónica en penúltima posición, esdrújula con la tónica en antepenúltima o sobreesdrújula, si está antes de cualquiera de estas. Así, las palabras agudas se acentuarán solo si terminan en N, S o vocal. Caso contrario, las graves se acentuarán si terminan en cualquier letra que no sea N, S o vocal. Mientras las esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se acentúan en su sílaba tónica. Examen, por ejemplo, no lleva tilde, ya que es una palabra grave que termina en N, pero exámenes sí, al ser una palabra esdrújula. Mientras que limón, al ser aguda que termina en N, se acentúa, pero limón es no, ya que es una palabra grave que termina en S. Aunque existen algunas excepciones, como por ejemplo los monosílabos. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.